Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a este seminario. Lo primero que quiero es dar la bienvenida a todos en nombre de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, de la que, bueno, como saben quizás, porque me toca muchos años venir a hacer esta presentación, soy todavía el jefe de estudios, afortunadamente voy a dejar de serlo en breve porque termina el periodo de mandato del equipo del que formo parte y volveremos a ser libres y disfrutaremos, ¿no? Pero, en fin, siempre es un gusto el poder, pues en este caso como jefe de estudios de la escuela, poder presentar un acontecimiento, una actividad como la que hoy nos concita, ¿no? Quisiera, en primer lugar, tener unas palabras de felicitación para el profesor Nuere, Enrique, querido Enrique, compañero muchos años en esta escuela, profesor emérito de la Universidad Académico de Bellas Artes, que ha recibido el premio Rafael Manzano, ayer precisamente por la tarde en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando fue el acto de entrega y, bueno, no tengo que, no me corresponde ni tengo que glosar la figura de Enrique, pero creo que el hecho de que este año el curso toque temas como el de los oficios y el de la relación de esos oficios con la tradición, pues lo dice todo acerca de la labor que maestros como Enrique Nuere han hecho. Así que lo primero que querría es pedir un aplauso y una felicitación para Enrique Nuere. Muchísimas gracias. Bueno, quisiera, en nombre de la Universidad, agradecer a premio Rafael Manzano, al propio Rafael, que nos acompaña siempre año tras año en estas LIDES, el que hayan querido desarrollar un curso más este seminario en Madrid, estas jornadas en Madrid. Creo que ya son las cuartas, si no me equivoco. ¿Cuartas o quintas? Cuartas. Y, bueno, hemos ido, en estas jornadas hemos ido tocando distintos temas, los temas relacionados con la identidad, los temas relacionados con el paisaje. Este año, como digo, toca los oficios. Creo que siempre es una magnífica oportunidad el poder desarrollar un encuentro, ¿no? En donde puedan salir temas que están presentes. Yo creo que cada día tienen mayor presencia en la arquitectura, que tienen mucho que ver con los problemas de la conservación, la intervención en el patrimonio construido, que es un tema central hoy del ejercicio de la arquitectura y al que además, en torno al cual, se disponen también muchos otros profesionales, se hace muchísima actividad científica y formativa. En esta escuela, desde luego, es así. Y, por supuesto, es un placer recibir a las personas que vienen de otros lugares de Europa o del mundo, sobre todo a nuestros amigos de la Universidad de Notre Dame, que nos acompañan siempre en estos seminarios. Después le pasaré enseguida la palabra a Richard Economakis, que va a hablar en nombre de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Notre Dame. Y, en fin, a los compañeros que vienen de, como digo, de otras universidades, de otros países de Europa, José Bagaña, en fin, no quiero omitir a ninguno, Javier Zenica Celaya, que viene también todos los años de Sebastián, y tantos otros, ¿no? Como digo, para la escuela es un placer poder teneros aquí. Queremos que en estos dos días os sintáis lo más cómodo posible, que disfrutéis un poco, pues, de este encuentro, que tengáis la oportunidad, pues, de conocer de primera mano el trabajo que están haciendo algunas personas muy señaladas, ¿no?, en este campo, investigadores muy prestigiosos, profesores, en fin, yo creo que todos vinculados o volcados, como digo, en el conocimiento de la arquitectura, de la tradición, de la historia y de la restauración de los monumentos. Y la escuela, pues, como digo, se siente orgullosa, ¿no?, de poder dar acogida a esta actividad, ¿no? Además, hacerlo en esta sala, que es la de la tercera plaza, esta sala de conferencias, que tiene ese sentido un poco áulico, aquí arriba, viendo... Luego podemos mover estos paneles y ver el... Creo que, además, tenemos una magnífica vista del Instituto de Patrimonio Cultural de España, de la Corona de Espinas, ¿no? Es una pena que el clima de Madrid no nos esté acompañando en estos días, pero, en fin, para que pueda haber setas el fin de semana, no hay más remedio que llueva durante la semana, ¿eh? Así que, recemos para que salga el sol a partir de mañana por la tarde y podamos cosechar níscalos y setas de cardo, en fin. A la tradición por el chuletón. Lo sabe muy bien Javier Zinica Celaya. Bueno, muchas gracias, como digo, a todos. Le paso la palabra a Richard Economakis y, en nombre de la escuela, como digo, bienvenidos. Gracias. I'll speak in English, so please forgive me. And buenos días. I'm Richard Economakis, the associate professor and director of graduate studies in the architecture and urbanism program at the School of Architecture of the University of Notre Dame in Indiana. On behalf of the University of Notre Dame, I'd like to welcome you to the International Seminar, Architecture and Traditional Building Crafts. Our dean, Michael Okudis, is unable to attend the seminar, and so I'm happy to represent the school in the next couple of days. The school is proud to partner with the Richard H. Driehaus Charitable Lead Trust in presenting the Rafael Manzano Prize for new traditional architecture. The prize recognizes the work of architects who defend and preserve vernacular architecture and reinforce Spain's unique architectural heritage. The prize is a natural fit for Notre Dame as the school of architecture promotes the traditional view of buildings as enduring creations that express the highest aspirations of society in accordance with their role in the making of healthy, humane cities. In our view, the city consists of an assemblage of distinct building types ranging from private to public which are articulated as befits their civic purpose. In the traditional city, one finds the intersection of vernacular and classical expressions which combine to create rich, engaging environments that nurture a civil outlook in its citizens. The church, town hall, and theater are understood to be the more decorous buildings and are made to stand out by vesting them in an intellectual language of forms that is rooted in straightforward construction but which conjures a sense of ideality and transcendence not peculiarity and transience as is promoted by mainstream thinking today. In being thus vested, these edifices assert themselves through space and across time. Civic and sacred buildings are invested with a sense of tectonic order and a poetical dimension. In their monumental expressions, we perceive fundamental principles of construction which are expressed more plainly in humbler houses, shops, and shelters that comprise the urban fabric. When we teach the language of classical architecture, we do so knowing that in its forms is enshrined the moment of transition from temporality and reliance on practical tradition, vulnerable to change and impermanent as it often proves to be, to permanence and an intellectual tradition that can continue to inform future generations of architects and builders. We would like to thank our collaborators in organizing this conference, the Universidad Politecnica of Madrid, Universidad Alfonso El Sabio, Intbau Spain, and SIAT. And especially, we recognize Alejandro Garcia Hermida for his leadership in organizing the seminar. Thank you, Alejandro. We're very fortunate to have this year's Manzano Prize Laureate Enrique Nuere with us, as well as several past laureates and members of the jury. And we're especially pleased to have Rafael Manzano, the prize namesake, here to present. Notre Dame would not be as present in Spain if not for him. So thank you very much. 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 as a director of Spain of the activities of Rafael Manzano, I want to give you a welcome and thank you for joining us today. I hope you enjoyed this seminar. As many of you know, the Prize Rafael Manzano has the goal of promoting the new architecture traditional, understanding that the traditional can even be a contemporary that can be adapted to the modern requirements and can be a resource of total actuality for the architects of today. And that is what we do with these activities. As you know, we organize seminars, we organize courses with the collaboration of the University of Notre Dame, with the collaboration of the University of Politecnica, of the University of Alfonso X, with the collaboration of INVAU, of the International Network for Traditional Building, Architecture and Urbanism, INVAU, a la que, por cierto, os invito a todos a uniros, a hacerse membro gratuito. Entrais en www.intvau.org y podéis haceros miembros y recibir información de las actividades que se organizan internacionalmente, como este tipo de seminarios, pero no solo en España, sino en todo el mundo. Hoy, en concreto, este seminario, en esta ocasión, lo que se va a centrar es precisamente en aquello que hace posible que la tradición se siga actualizando y utilizando a lo largo del tiempo, que es el vehículo transmisor del conocimiento que da forma a esa tradición, el artesano. Esto, por supuesto, es en honor de nuestro laureado de este año, de Enrique Nuere, quien ha sido un ejemplo perfecto de esto que estoy contando. Y, bueno, nada más que añadir, espero que disfrutéis mucho, que nos sigáis acompañando también mañana y os dejo con Rafael Manzano que va a presentar la conferencia inaugural. Gracias. Queridos amigos, un año más es muy importante. Ya este premio ha tenido cinco ediciones, ¿no? Creo, cinco. Esta ha sido la quinta. Bueno, pues ya esto se ha institucionalizado y mucho más de lo que yo podía imaginar. Sobre todo, todo gracias a muchos amigos que colaboran, que colaboramos en esta empresa, en la cual yo que soy pésimo organizador, apenas intervengo, ¿no? Pero animo y hago lo que puedo, porque tampoco ya me coge con bastante edad. Y para presentar este tema de los materiales, traigo aquí unas fotos de una obra que estoy casi terminando en estos momentos. De tal suerte que se trata de un antiguo monasterio en el cual la área monástica, que es la mayor parte, la mayor dimensión, está terminada y en estos días se está viviendo por primera vez. Y entonces, aunque ya se han hecho en ellas durante las obras muchos eventos, muchas fiestas, muchas cacerías y tal, con grave riesgo incluso de que pudiera partirse alguien una pierna en una cosa de la obra, aunque en cada evento de aquellos había que hacer una especie de puesta a punto de la obra para que no hubiera riesgos, ¿no? Y además solo se accedía a unas áreas, pero se ha vivido y ahora ya se vive con certificado final de obra. En ella hemos puesto en juego pues una serie de oficios tradicionales, por supuesto la cantería, la piedra, la mampostería, que es lo que da el mayor volumen de edificación del conjunto y que es con lo que estaba construido. Y es un ensayo muy, en cierto modo, un ensayo poco, poco legal, pero que en este caso es legal porque la legislación de Castilla, de Castilla, León, de Castilla, la Vieja, que es como la llamábamos antiguamente, la legislación de Castilla, la Vieja, cuando un monumento está tan absolutamente depredado como estaba este, ya no le concede valor de bien de interés cultural, sino que le da una calificación arqueológica. Con ese monumento, lo único que es obligatorio hacer es una excavación arqueológica total hasta las cotas más profundas, hasta el terreno virgen y publicar ese estudio que está ahora en publicación. Bueno, esto significa que lo poco que quedaba el arqueólogo se lo lleva por delante y luego que hay un solar contaminado, un solar semidestruido, semi, muy removido el suelo y en el cual se puede hacer lo que se quiera, edificación actual, sembrar patatas o reconstruir el viejo edificio que tras el estudio arqueológico también podemos llegar a conocer con más plenitud. El edificio está en una población que se llama Cebico Conavero. Cebico Conavero es un nombre muy largo para un pueblo tan corto, tan minúsculo y eso está a unos kilómetros de la ciudad. Fue un monasterio premonstratense. San Norberto, amigo de San Bernardo, creó esta orden francesa y en la cual pues quería llevar una vida enemítica pero más en contacto con la sociedad que los cistercienses. En eso se diferencian y que ellos no creían en el hora en la bora sino creían también en el conocimiento como base de acceder a Dios. Los cistercienses pensaban que si uno estaba metiéndose en teología pues podía saber mucho de Dios pero no estar adorándolo en adoración perpetua y eso tiene su patice. Estos tenían más libros en el armario Holum tenían una pequeña biblioteca y además eran partidarios de transmitir la ciencia y el conocimiento eclesial y el conocimiento de la doctrina cristiana en el entorno en que ellos vivían. O sea que eran menos contemplativos menos trabajadores de la tierra por eso las tierras fueron mal y todo esto que era el paisaje fueron tierras del monasterio pues se fueron vendiendo siempre tuvieron crisis económicas porque los cistercienses trabajaban mejor la tierra pero también como ellos es un monasterio fundado sobre el agua ve pasando tú ve pasando porque tenemos muchas vías positivas y yo quiero hablar muy poco bueno ahí tienen ustedes el paisaje y ahí tienen ustedes el estado en que se encontraba el monasterio piensen que eso es la parte del edificio en la que quedaba algo algo que se elevara sobre el terreno realmente de la iglesia que era el arco triunfal del presbiterio y el arranque del crucero que es lo que tienen ustedes aquí delante con unas nervaturas anómalas porque ese trozo del crucero fue cortado fue cizallado por la construcción de un campanario de gran tamaño y que obligó a engrosar el muro el claustro eran estos sus últimos únicos restos estaba montado por cierto mal por el mismo maestro del que hablé ayer respecto a Enrique de Muere que Enrique lo corregía al maestro y el otro no tenía ni idea de aparejar una esquina de ladrillo de uno dos tres pies él no se acuerda pero yo perfectamente y como restaurador de monumentos había hecho ese montaje con las piedras que estaban ahí al pie se había equivocado en una hilada más o menos bueno pues se acabó todo y alguien me preguntaba que te ha parecido pero como está así deben estar todos es un chiste que dice malo porque realmente no deseo que estén así todos los monumentos pero me divertía la hipótesis de contra toda ortodoxia en la restauración del monumento llegar a una reconstrucción casi total la ausencia de un monumento auténtico pues me permitía hacer el ensayo de reconstruirlo que era lo que deseaban los propietarios de aquel edificio querían convertirlo en una fundación de su empresa industrial galletera fabricantes de galletas la empresa del grupo Ciro que está poniendo en actividad una serie de industrias de la harina derivadas de la harina incluso comprando y adquiriendo fincas perimetrales próximas a esta con el fin de dedicarse también al cultivo de determinadas especies de harina más cualificadas y tener unos laboratorios dedicados a eso en fin una empresa con una gran ambición con un gran futuro y que al mismo tiempo querían invertir sus beneficios en los propios edificios ahora mismo tienen ya un castillo en Burgo muy interesante y es admirablemente conservado y yo digo bueno a mi no me gusta restaurar un monumento que está muy bien pero me da pena hasta tocarlo si se puede limpiar más una piedra me gustan los monumentos que estén bastante malheridos porque en ellos hay más más misión de arquitecto ¿no? el arquitecto a mi lo que me divierte es poner piedras no no limpiarlas ¿no? y entonces bueno yo admiro la labor del restaurador puro y nítido pero yo soy un restaurador heterodoxo siempre he sido muy heterodoxo y ahí tienen ustedes la reconstrucción del patio el patio que como ven ustedes hay algunos fragmentos todos los fragmentos persistentes muchos de ellos aparecidos en la excavación arqueológica pues han incorporado y ahí ven ustedes que hay pues unos soportes en los cuales se ha utilizado material antiguo por supuesto que en principio yo pensé reconstruir solo el claustro bajo pero cuando se reconstruía el claustro bajo se veía la necesidad de reinventar el alto así como el bajo podemos garantizar yo siempre digo este es un edificio dice pero esto tiene algún error digo tiene muchos pero tiene es un error siempre menor de un kilómetro por centímetro y dice oye tanto apuras es que un kilómetro por cada centímetro el error máximo es un kilómetro por centímetro bueno el claustro bajo puedo garantizar que es exactamente el claustro bajo y además han quedado incrustadas en él testimonialmente las piezas antiguas que avalan y de alguna manera documentan la obra pero el claustro alto era un invento puro y entonces quise hacer una solución muy elemental y además en otra piedra ¿no? que es lo cual es la otra piedra no se nota nadie nota que es otra piedra pero es otra piedra para decir bueno lo que es esta piedra es activo lo que es esta piedra es moderno bueno y entonces consiste simplemente en crear un pilar de tradición hispánica típico prisma al que se le han achafronado las esquinas con lo cual se le ha dado una sensación de base de capitel y sobre el grosor de ese pilar cuadrado meter dos maderos simplemente dos vigas de madera sobre los cuales cabalgan y apoyan muy cómodamente los elementos los mútulos que conforman el alero un alero muy volado muy potente para darle una área oscura de otro material y crear un elemento que fuera muy neutro pero al mismo tiempo muy correcto desde el punto de vista de diseño arquitectónico y como ven tiene un antepecho y es una fórmula parecida a muchos claustros altos de la zona pero que realmente es distinta y no está copiada de ninguno y por otro lado creo que ha resultado bien desde el punto de vista estético porque yo soy antes arquitecto que arqueólogo y lo siento mucho pero yo me manejo con el lápiz no con bueno ahí ven ustedes el tema y pasemos ya a otra cuestión bueno aquí ven ustedes algunos de los arcos que hemos tenido que desmontar y volver a montar y que se habían se llenado pero ahora verán ustedes todo al final ha vuelto a su sitio y todo ha salido bastante correctamente como podrán ver ahora pasa por favor bueno ahí ven ustedes el edificio ya completo salvo el área de la iglesia de la iglesia se ha reconstruido prácticamente el prefiterio que es la parte más antigua del edificio el claustro como ven era una cosa del 16 de fecha un poco ambigua y que realmente se debió de terminar lentamente a lo largo de un siglo y la iglesia era una iglesia que iba a ser de gran tamaño iba a llegar hasta aquí iba a ser de tipo cisterciense ¿cuál era el modelo? las huelgas de Burgos incluso veremos ahora que algo que nos venía exigido por los arranques de nervatura que quedaban y demás tienen un elemento típico de las huelgas de Burgos que consiste en que el primer tramo del prefiterio se cubre con una bóveda sespartita muy arcaizante eso se repite en multitud de iglesias monásticas de toda el área que viene de Burgos hacia el sur y se interna en el cerrato de Palencia por ahí hay muchas iglesias transitivas del románico al gótico pero que tienen esta característica el primer tramo con bóveda sespartita que está aquí situado bueno yo no puedo señalar estoy señalando yo ah señalas tú bueno tú señalas bueno ahí tiene usted los volúmenes exteriores y lo que queda es el crucero y que yo decía bueno vamos a dejarlo ahí al descubierto arqueológicamente hablando yo creo que para poca salud ninguna y hay que cubrirlo todo y es lo que vamos a hacer en la próxima temporada y como ven ustedes pues hay un primer patio patio de legos patio aquí en este área está la bodega y la silla yo creo encima aquí hay una sala de monjes que se hace ya en el siglo XVII XVIII y que se cubre con bóveda una bóveda del luneto característica del momento y de la cual había mínimos arranques pero suficientes para justificar la reconstrucción y ya todo esto son naves de celda absolutamente arquetípicas apareció también el pasaje de los donados de los conversos por donde salían al campo a la huerta y toda esta zona fue huerta y ahora va a volver a serlo como ven ustedes falta todavía toda la toda la ordenación del entorno y la jardinería del entorno aunque hay zonas en las cuales ya se ha trabajado intensamente en el ajardinamiento y aquí está el manantial donde sale el agua que viene irrigando perimetralmente el nártex y viene envolviendo al edificio que en estos días el agua no se ve está oculta porque para no ensuciar todo el se ha protegido y ahora se va a volver a aflorar para que el agua siga siendo un elemento caracterizador de todos estos monasterios medievales especialmente los que tienen alguna correlación con la orden del cister San Norberto fue muy amigo de San Bernardo pero él se acogió a la regla agustiniana los premonstratenses y tienen este nombre tan extraño premonstratense porque San Norberto tuvo un sueño en el cual Dios le mostró le premonstró le enseñó previamente como quería que fuera un monasterio de su orden y por eso de ahí de premonstré que es el nombre francés han quedado premonstratenses en España hubo una circaria una provincia hispánica que se dividía en varias provincias y hubo muchos monasterios Aguilar de Campó por ejemplo la vid de Burgos este dependía de la vid de Burgos en fin hay una serie de casas madres una es Aguilar otra es la vid de Burgos y hoy no queda ningún fraile premonstratense en España realmente la desamortización fue eficaz este edificio se vendió baratísimo porque nadie quería necesitar un edificio de este porte y el hombre muy simplón que compró aquello lo explotó derribándolo jugándose la vida hemos encontrado el cadáver de algunos los restos de alguien que se le había caído un trozo de monasterio encima intentando derribarlo y luego picando piedras lo convertían en gravilla para relleno de carreteras y con eso se rellenaron las carreteras de todo el entorno o sea que el edificio estaba masacrado pero había una cosa buena y es que este hombre se enamoraba de las piezas bellas o sea que las claves de las bóvedas esas no las machacaba las guardaba las iba apartando las nervaturas los pasamentos todo lo que tenía algún valor decorativo lo guardaba y eso ha sido enormemente útil porque por ejemplo las claves de la bóveda pues te dan perfectamente la definición de a donde vienen las nervaturas o sea que ha habido cosas que han sido enormemente positivas por parte del que destruyó el monasterio para su posibilidad de reconstrucción con unas ciertas garantías por otro lado pues hay algo muy singular en este edificio y es que como una capilla grande de la iglesia hay una sala con muchos nichos y una serie de conducciones de agua que vienen del manantial del venero que surte al monasterio y estas aguas se tenían por medicinales y hay constancia de que vinieron varios abades de otros monasterios próximos para tomar las aguas y se curaban y hay una especie de balneario medio místico medio o sea muy interesante esta historia del agua y del agua como fuente medicinal como fuente y que además está vinculada a la iglesia o sea por la iglesia es por donde se entra en esa capilla balneario donde hay una serie de nichos y donde incluso ha aparecido un hogar para calentar el agua o sea muy interesante y muy sorprendentemente nuevo no tengo constancia de otros monasterios hay muchos que son atravesados por un río de agua sobrada los monjes donde yo intervino el río pasa por debajo y de un lado se pesca está la pesquera en la misma cocina para coger las truchas de que se alimentaban los frailes y aguas abajo estaba toda la letrina las roacas el común en el escorial le llamaban las necesarias a ese lugar en otros sitios el común en otros el humilde hay monjas que le llaman el humilde en fin todos esos nombres misteriosos tienen el lugar sucio de la casa bueno aquí hay una cosa que evidentemente es un invento y es que como ven ustedes estas tuvo como Fonfroix que es uno de los monasterios citercienses de que deriva muchos monasterios españoles tuvo contrafuertes esto pero aquí no había ningún indicio ya válido de cómo fue esto porque esto el terreno se había ido y yo ahí he hecho una pues lo que sería un monasterio la enfermería el lugar de los enfermos y con una galería con una solana para que los eso es más de la orden jerónima que de esto pero había que hacer una vivienda en la cual ellos se sintieran confortables y tomaran sol ellos querían sol y luz en un monasterio muy oscuro y ahí han visto ustedes la fachada esta azul que tiene la solana la solana y la solana en planta baja que se ha hecho en paralelo con la de arriba para que también el refectorio que es esa nave pues y que se ha reconstruido exactamente con sus dimensiones y con y con algo que no se ha repuesto todavía es que tenía yeserías tenía una armada una un alfarge del siglo XVI debió tener y quedaban trocitos de yeserías que no hemos conseguido todavía reconstruir y por lo menos hacer una muestra para que se sepan como eran las yeserías que servían de base y de apoyo al techo a la techumbre del XVI y aquí si sabemos que hubo una torre sabemos que hubo pero fotografías hay poquísimas y de fechas muy inmediatamente anteriores a los inicios de la reconstrucción pasamos bueno ahí ya dibujos esta es la entrada antigua pero por otro lado había habido dos fachadas una más antigua que era esta y otra que se retrajo hacia atrás había que hacer una entrada de coche se quería respetar la entrada antigua que era para cargas para bestias y para personas la de personas se entra casi justo y llegué a esa solución de compromiso y luego a la hora de la verdad como quería meter camiones ahí vemos uno dentro o una una máquina terrible pues fuimos a una fórmula que además se diferenciase un poco más de las dos puertas primitivas del monasterio pero realmente aquí del monasterio lo que queda es este fragmento nada más pasamos esto ha tenido muchas imposiciones por parte de los propietarios yo me he enfadado muchas veces he abandonado la obra varias veces he vuelto al final a recuperarla porque le tenía ya cariño sobre todo le tenía cariño al paisaje me molesta me va a molestar mucho ahora cuando se acabe no volver a ir por allí porque es un paisaje que con el que yo empecé mi carrera yo arreglé la colegiata de Toro por aquellos días y pasaba por tierras de Castilla la Vieja y tengo mis nostalgias yo tengo mis nostalgias como tengo nostalgias gallegas nostalgias catalanas yo he trabajado en muchos sitios y me duele mucho ahora estar ahí me he recluido en una Sevilla absolutamente ciudad un páramo para las ideas y para todo en un lugar y bueno aquí está el primer patio en el cual había huellas de haber habido una serie de soportes y se han reconstruido más o menos según al gusto de cada uno al gusto mío en este caso esto que es la sala esta de monjes que pienso yo aquí ha habido esto es un invento sin más porque aquí se ha hecho la la gran la gran cochera y este arco es esto y algunas de estas troneras es lo único que queda de esa sala auténtica y ahí tienen ustedes la sala que tiene además una pasarela alta para que el circuito de habitaciones que va a necesitar la fundación para alojar a determinados simposios y reuniones que allí se producen pues puedan conectar con la zona de desayunos de esa área y la sala se la han hecho los grandes chimeneas ya esto es puramente funcional y por deseo de los propietarios se ha salvado este trozo de pavimento antiguo hecho con tejas muy curioso y bueno y esto es los arranques que dan algunos que tenían este perfil y se ha repetido y se ha repetido pasamos el pasaje de los donados que se ha conservado y el de los conversos y que es muy arquetípico de monasterios medievales cistercienses bueno y ahí tienen estos son los pasillos de celdas etcétera esto es un encuentro donde hay un lucerario de los pasillos y esto es la reconstrucción de la escalera principal la reconstrucción de la escalera principal el pentañado es válido pero luego hay cosas que por ejemplo la escalera terminaba en el clauso por donde se andaba era por el clauso pero ahora mismo ellos quieren entrar en sitio caliente en sitio que no esté a la intemperie que no esté y entonces la escalera se ha convertido en un núcleo vertical de comunicaciones importante para el monasterio porque eso va a estar calefactado y en cambio los clausos son para pasear en un bando del tiempo si lo permita porque además esta escalera no está hecha correctamente ya ven ustedes que la curva tiene sus fallos de paralelismo con respecto a la zanca la zanca es correcta pero en cambio las bóvedas no porque yo tenía allí un montón de colegas que son todos arquitectos y de pronto un día me imponían cosas la imposición era que un día llegaba y me encontraba que han tirado los restos de la antigua escalera y han metido unos forjados de hormigón y entonces pues yo me las he visto y me las he dejado para dar aquello un cierto aire de escalera monacal no es lo que yo hubiera querido hacer pasamos los techos los techos de nueve siguiendo sus reglas pues ahí tienen el techo del salón principal de la vivienda que está encima del refectorio bajo que es un alfarge horizontal o sea con trasos horizontal y es el salón importante que da a la galería que hemos visto y que domina un paisaje el paisaje de esa nava que da nombre al navero de Cevito que es el pueblo de la nava con parecer y como ven es un techo muy simple y ahí tienen ustedes la galería exterior ¿no? un extremo y bueno hay unas zapatones de la época que me quedan venga pues pasa rápido bueno fíjense que curioso buscando tras un muro muy grueso desmontando parte del muro aparecieron los tres arcos del extremo izquierdo del la sala capitular y pero ahí ya ni se iba a reconstruir la sala capitular y además hacía falta y además hubo eso se destruye para construir ahí una biblioteca en el cielo y ellos querían tener una biblioteca que sea a la vez sala de reuniones sala de conferencias y demás entonces ha dejado en un segundo término y a través de esa embocadura escenográfica visto los restos de la sala capitular que están en una cota más profunda o sea ahí hay un pequeño foso para los artistas hay un foso que permite ver y hasta en la bancada perimetral de la sala capitular se conserva pero aquí faltan todavía los armarios que corresponden a las bibliotecas para guardar toda la documentación de la casa y que sirva otra vez de biblioteca y aquí se hizo un techo un poco pretencioso que aunque lo he dibujado no estoy conforme con él aquí vienen ustedes algunos dibujos de la iglesia alguna solución de la iglesia con madera que también la intenté y la estuve tanteando y ahí ven ustedes dibujos para el ápide aunque de todos estos dibujos tengo la colección de dibujos de obra que son a ordenador y que yo no los dibujo sino me pongo con el que los dibuja y yo le voy dictando y haciendo que el plano de detalle salga correctamente pasan ahí ven ustedes el arranque del ápide el ápide no existía más que la primera hilada en situación muy profunda respecto al nivel interior de la iglesia ahí tienen ustedes y ahí el taller de cantería que había allí a pie mismo de obra ahí ven ahí lo ven miren ustedes todo esto es lo que quedaba y esto el polígono del ápide es lo que es absolutamente nuevo pero teníamos algún contrafuerte lateral que nos daban los cambios de de perfil de los contrafuertes absidales y ahí ven ustedes la iglesia como ha ido subiendo 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 de forma inexorable y ahí tienen ustedes el antiguo lo que sí quedaba en pie que era el arco triunfal del prefiterio incluso con esta salida cubierta que ven ustedes ahí arriba y no puedo explicarle otra cosa ahí tienen un óculo abierto con posterioridad que no lo hubo en la fachada opuesta y ahí tienen bueno eso es una bóveda que no es de la iglesia eso es la bóveda del rincón del claustro que protege y cobija una especie de capilla que era la tumba de un abad importante que fue obispo y que tiene cierta y ahí sí tienen la cabecera con este tema tan característico piensen ustedes que los arranques que los arcos formeros los teníamos las ménsulas también y aquí es donde teníamos la ruptura pero teníamos todavía las huellas de un ventanal y con eso se ha podido sacar todo la verdad es que la iglesia yo creo que es bastante exacta un kilómetro por centímetro de error y la bóveda sespartita que como ven ustedes este arranque es auténtico y este arranque también y por lo tanto nos lleva inexorablemente a la exigencia de que era una bóveda sespartita y se ha reconstruido según un arte como decían los antiguos estas son las capillas laterales del prefiterio que son de dos tramos y que también teníamos los arranques ven ustedes que ahí tenemos arranques auténticos mensuras auténticas y gran cantidad de de dobelaje gran parte del dobelaje es auténtico y ahí tienen el volumen exterior de la iglesia pasa rápido ahí la fachada trasera esto es ya invento pero yo aquí he querido hacer una lonja porque esto va a ser la entrada normalmente los que van allí a a una fiesta a una conferencia etcétera esta es la sala de conferencias y quería hacer un volumen que hiciera de cortafríos porque no se podía tener calefactada la la sala y que al abrir la puerta se saliera directamente al campo y se cogiera frío hacía falta y entonces se hizo una entrada en recodo que haga de cortafríos y que es este volumen que en planta alta tiene el gimnasio de los dueños que viven este ángulo de la monasteria y ahí tienen ustedes lo que falta por construir y esta es la sala esa extraña que es balneario además capilla eclesiástica pues yo creo que aquí se ha terminado muchas aplausos gracias aplausos 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 chau 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 Gracias.